No, pero es que no faltas veces he tomado ya. No, es que Juli hizo un proceso tremendo, casi tomo un mes seguido. Y con agua de hortensia. Ay, esa es feo. Esa es feo. Esa es feo. Esa saca mucha comida. Pues a mí no me acabo de hacer animales, yo creo. Bueno, este es Arcángel Rafael, su frecuencia es verde. Rige el Chakra Corazón en compañía del Arcángel Chamuel. Las formas de sanación entonces del amado Arcángel Rafael, que las vimos en la clase pasada, vamos a recordar a ver cuáles son. ¿Las qué? Las formas de sanación detrás de la energía del Arcángel Rafael. Cuando es desformado, es de las técnicas. La imposición de manos. La imposición de manos. El DJ. El DJ, bueno. ¿Qué más? La palabra. La visión. El campo áurico para los grupos. Con el bálsamo de la sanación. Ya se me lo está pasando lo de víctima. Sí. Lo que a alguien no me entiende. No, es que la cálcula ahí es una cosa que me quedó durmando tanto. Que a alguien no podía solucionar el problema con la misma energía con la que lo había creado. Y que lo mejor que lo podía hacer era llevar la preferencia para cambiar de él. Total. Así es. La técnica más sabia que se puede hacer durante los procesos. Bueno. Y. Entonces. ¿Cuál creen que es el elemento? Del Arcángel Rafael. ¿Cuál es el que Rafael? Cuando estamos hablando del Arcángel Rafael, estamos trabajando también en el chakra del corazón. Entonces, ¿cuál es el elemento del chakra del corazón? Pues aire. Aire. Muy bien. Quiere decir que todos los procesos que llevamos a cabo de sanación a través del Arcángel Rafael, los podemos sincronizar con el elemento aire. La nota musical. Fa. Fa. El color. Verde. Verde y rosa. Entonces, verde en su porción sanadora y rosa en su porción de conexión. con el amor crítico y el amor incondicional. ¿Con los rosa qué? La conexión con el amor crítico y el amor incondicional. ¿Y verde qué? Su porción sanadora. ¿Quién trajo comida? Yo. El jabónano. El jabónano. El jabónano. Bien. ¿Y los alimentos cuáles? ¿Cuál es el alimento? Los verdes. Las verduras maní. Como verduras y ácidos grasos insaturados. Claro, las grasas de aguacate, el aceite de origen. Ajá. El maní, por ejemplo, si bien el maní es proteína. Albedran las grasas. Y eso trabaja el chakra raíz también con el chakra corazón. El chakra corazón es el único chakra que nos tiene par. ¿Sí? Si se acuerdan de los pares. ¿Cuáles son los pares? El chakra corazón es el único chakra unificador. ¿Sí? Entonces, todas las frecuencias de cada chakra, finalmente lo que deben hacer es conectarse hasta el corazón. Y ahí es donde conectamos lo que nosotros conocemos como el chakra unificado. El chakra unificado es lo que me permite alcanzar estados de unidad, como su nombre lo dice. Es decir, ya no tener siete chakras, sino un solo chakra en amor. Y eso se va alcanzando en la medida en que vamos conectando. Es el nivel de armonía y respeto frente a todo lo que es. Y el nivel de armonía y respeto lo vamos conectando cuando yo soy fiel a mí, cuando yo soy capaz de sentirme uno con el árbol, con la tierra, con el animalito, con el pajarito, con la mariposa, con la pluma, con la persona que está al lado mío y que creo que es mi enemigo, que yo me siento uno con él. ¿Sí? Es una parte de maestría muy importante porque cuando yo alcanzo ese nivel de comprensión, dejo de hacer resistencia en la existencia. Y cuando yo me libero de la resistencia, fluyo. Entonces cuando yo fluyo no pierdo energía. Y si yo no pierdo energía, pues ¿qué ocurre? Elevo la frecuencia a los niveles más elevados y al conectar esos niveles más elevados, lo que ocurre es que yo conecto con cada estado de abundancia que existe en el universo. Porque aprendo a ver cada situación, cada proceso como una oportunidad de aprendizaje, como un regalo. Y si yo me conecto en amor con todo sin darle un calificativo de bueno o malo, sino como una oportunidad para aprender, entonces desconecto de alguna manera la emoción en negativo. Y lo que hago es que yo conecto una emoción en positivo, que es lo que me permite conectar la gratitud. Es cuando uno comprende que el otro, y eso me ha pasado este mes, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando tienen un grupo de amigos que son pues como parejas todos, cuando una pareja se separan, pues o da una ruptura, no solamente la ruptura de ellos, sino la ruptura para uno también como amigo, pues a uno también le da duro. Porque entonces ya no pueden estar todos juntos, porque entonces invitamos a la uno o invitamos al otro. Entonces para uno también es una ruptura. Es como de enero, pues como en el círculo de nosotros es una ruptura, entonces los hombres tienen su opinión de ella mala y ellas tienen la opinión de él mala. Entonces ellos me dicen que yo soy, ¿cómo es que es que yo soy el Dalai Mama? Porque ellos hablan mal de la una y las otras hablan mal, yo les digo no, él tiene sus razones para hacer lo que ellos dicen, él tiene sus razones, es aprender a comprender que dentro de su imperfección son perfectos y que cada uno está haciendo lo que puede. Y yo les digo, y pues es que mi vida es tan perfecta que yo puedo decir si él se equivocó o no, es que él está haciendo lo que no está equivocado y ya está tan perfecto. Es comprender al otro sin necesidad. Dejuzgar, sin hacer resistencia, porque es que muchas veces miren que la mente racional cuando se conecta con él y le gusta y dicen, no, entonces en el caso de los que se ha parado, no, es que él tuvo que haber tenido más paciencia, tuvo que haber hecho esto y eso y ella, ella tuvo que haber hecho esto y porque no pensó así, y es que por qué, y es que no, esto es culpa de ella, porque, pero ¿quién te dijo que tienes que, o sea, ¿por qué tienes que opinar? Porque tienes que tener una verdad absoluta, o sea... Sí, porque tú crees que tienes la solución o el método por el cual las cosas tienen que funcionar como el resto de la gente aquí. Así tenía que pasar, o sea, ellos tenían que vivir ese problema y entender que no, no era uno para el otro y cada uno puede ser por un lado, pero ni uno tiene la razón ni tú tienes la razón, ¿los dos? Exactamente, cuando uno renuncia a eso, a ese querer tener la verdad o la solución de las cosas, se deja perder el sentido. Entonces es demasiado hermoso, porque yo puedo darme el permiso de sentir una duda, una angustia y decirme, ¿ok? Es que estoy sintiendo angustia, bueno, yo la voy a sentir gracias, esto es un regalo, ¿sí? Pero miren cuántas resistencias tenemos incluso cuando uno tiene angustia, rabia, las emociones, digamos que son densas, y uno dice, yo no me puedo sentir así, yo ¿por qué me estoy sintiendo así? No, no, entonces no me estoy sintiendo para nada, yo no estoy haciendo nada, yo estoy filmada entre las áreas, ¿no? ¿Cuánta energía se está perdiendo a través del negarse o de la negación a sentir la emoción que sea que esté sintiendo? Pero si yo renuncio a eso, yo estoy en chaca corazón, pero no es renunciar como, como yo no siento nada, no, 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 no. mal genio. ¿Por qué? Por eso, por eso, por eso. Por lo que sea, está bien, lo vas a sentir, exactamente. Ah, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ir a jugar un moco y me acuesto, o yo no sé, lo que sea que cada uno siente, me voy a echar agua, voy a llorar, o simplemente voy a respirar, o voy a esperar que esto me pase, me conecto con mi ser, ok, está bien, me acompaño, es una oportunidad para aprender, me está mostrando este mal genio, esto me está evitando el movimiento, el cambio, la transformación, ¿qué es lo que yo tengo que mover internamente para que yo tenga esta emoción? ¿Qué me molestó del otro a eso? Ah, ok, entonces, ¿por qué me molestó del esto del otro? ¿Será que yo quería que el otro actuara de una manera diferente? Ah, sí, yo quería captar acto, yo quería captar de una manera diferente porque yo quería recibir esto de esa persona, entonces, me intenté ah, entiendo que yo lo que estoy viendo es presencia, afecto, atención, lo que sea. Entonces, miren que si yo hago el monólogo conmigo, dejo de resistirme, si yo dejo de resistirme, entro en un estado de lealtitud, y en un estado de lealtitud me va a sostener siempre la frecuencia alta, y cuando yo puedo sostener la frecuencia alta, se dan los milagros, se da la claridad del proceso y me permite conectar con la abundancia, ¿sí? Porque, miren que, ¿qué es lo que yo necesito para conectar el dial del dinero? ¿Qué, por ejemplo, qué necesito? ¿Conectarse con el dial del dinero? El dial del dinero, por ejemplo, que es uno de los diales más elevados. No sentir que la necesidad de estar en la tranquilidad, ¿sí? Pero para estar en la tranquilidad, bueno, yo creo que la persona es súper elevada. Por eso es que muchas personas están trabajando, por ejemplo, la abundancia, y trabajar la abundancia no implica, sí, tengo que hacer, ya sé, ya sé. No, él lee la energía, que hace la fiesta. Se lo aseguro. Él lee la energía. Cuando una persona lo está fluyendo a nivel financiero, por ejemplo, que su calidad está súper banica. Y miren que es una bola, porque entonces la persona empieza, no, estoy mal, no llega, y eso ¿qué hace? No sirvo, no sirvo, no tengo nada, no es para nada. Exactamente. Entonces, uno queda, no, enviarme luz, me envío luz o le envío luz o lo que sea que yo tenga que hacer, pero la tarea es estar en la actitud y decir como no, ok, si tengo abundancia, mira el montón de pero, voy a empezar a contar pelito por pelito, cuántas voy a hacer, no es solo dinero, lo que pasa es que, ¿por qué puse el ejemplo del dinero? Abundancia y prosperidad, la prosperidad es como lo tanto. Es la respuesta más elevada de la abundancia, pero ¿por qué pongo el ejemplo del dinero? Porque es que esa abundancia o esa prosperidad, como Juli dice, finalmente es el reflejo de mi estado interno, o sea que si yo internamente no estoy en coherencia y sabiduría, a mí no me va a fridir el dinero, ¿si me entienden? Porque era lo que hablábamos ahorita, si yo tengo un trabajo mental superior, mental inferior, emocional y del campo abrigo, ¿eso dónde se va a reflejar? En el cuerpo físico, ¿si? Y ese reflejo en el cuerpo físico, ¿en qué se manifiesta? En el cuerpo físico, ¿si? Y ¿a través de qué se manifiesta? De la abundancia, que es una energía muy sagrada, una energía demasiado poderosa, pero la energía de abundancia en este plano físico, ¿cómo se expresa? A través de la energía del dinero, o de la energía de la materialización, ¿si? Quiere decir que esa energía del dinero y la energía de la materialización, ¿de dónde vienes? De la manifestación de todo el campo energético de todo el trabajo que yo hice, el trabajo interno, pero para yo poder tener una claridad en abundancia de mi trabajo interno, ¿yo qué tengo que hacer? Sostener elevada la energía, si yo no tengo elevada mi energía, no tengo cómo comprender los procesos, ¿si? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una, cuando yo estoy fuera del corazón, desconectado del corazón y la misión, yo salgo de ahí y conecto la mente racional y el ego. Entonces, no, no alcanza a tener un nivel de abundancia práctica real. Porque no lo estamos haciendo desde el corazón, sino desde la mente. Y la mente invierte mucha energía, el 98% de la energía se pierde a través del pensamiento, o se invierte. Entonces, si mi energía está a la inversa, a nivel mental, yo voy a generar un movimiento emocional, ese movimiento emocional me va a llevar a vomitar la energía y a perderla. Es como una fuga, ¿si? Entonces, Estás trabajando para no conseguir nada más. Sí, para sabotearte, o sea, estás comiendo para tener diarrea, más o menos, ¿si? Pero cuando yo me centro y digo, hagámosle cuenta que este mes yo necesitaba 50 millones, yo no sé, 50 millones. Y todo el tiempo yo estoy, no sé, no voy a poder, mira, es que no lo he vendido en la empresa, tantas llantas, tenía que vender, tantas llantas, pues yo no sé, ¿si? Y no, 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 es que no va a llegar, no, 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 ¿cuánto había dicho? 50 millones. 50 millones. 50 millones. 50 millones. 50 millones. ¿Cuánto puede? ¿Cuánto puede? Es que esas cosas así tal. Pero si yo estoy, no, no va a poder, no, es que la gente, es que mira, esa es afectaria, no, no sé, no, no, yo qué voy a hacer, no, yo si no las vendo, no, pues yo ya van a empezar a llamar a los proveedores a decir, es que no, no, que me den una esperita porque ya me retrasé. Pues pucha, estoy botando la energía. Pero si yo digo, ok. Eso me pasa a mí, ¿no? ¿Qué? Bendita suena. Ya, perdí el miedo. Mi esposo es como súper, pues sabes que Juan Diego es, ¿cómo se dice? Es cero modos, pues como cero, pues corporativo, que no hay orden, que esto, no. Pues sí. Ah, sí, yo lo sé. Ah, sí, yo hago esto. Pero no tiene como un orden. Y yo, de pronto, mi mentalidad para, pues como para las dos de la casa es un poquito más como la tuya. Entonces yo creo que para romper ese esquema me mandaron ese ser tan sabio y tan maestro, que es mi esposo, que es más, sí, que es más un comerciante y formal. ¿Cierto? Entonces, Juan, ¿hay que pagar la tarjeta de crédito? Ah, bueno. ¿Tienes la tarjeta? Voy a llevar esta solución. Entonces ahí empiezo yo. Digo, puta, me van a llamar, me van a llamar, me van a cobrarme, entonces me van a cancelar la tarjeta, me van a reportar el tarjeta de crédito, me van a cancelar la tarjeta, entonces después, ¿qué voy a hacer? Eso pasó a las ocho de la mañana, a las cinco de la mañana. No vamos a cancelar la tarjeta de crédito. No vamos a cancelar la tarjeta. Así lo pasa con todo. Pero mi energía. Entonces él me dice, yo no sé entonces vos para qué vas a hacer esos cursos, si no aplicas lo que te enseñan. No te dicen que tenéis que fluir, fluir tranquila. Yo no sé que es solución. No, una hora más tarde, a las cinco y media hora, en una hora, déjame. Usted me llama y me dice, hay que pagar eso. Yo le digo, si no hay que pagar. Muchas veces le digo, hay que pagar eso, cuando no hay que pagar. Amor, cuando te lo voy a pagar. A mí me da de verdad esto. Sí, entonces yo me digo que cuando tengamos la plata. Que sí, ¿qué más vamos a hacer cuando tengamos la plata? Entonces yo ya digo, nos van a desalojar. Me veo viviendo debajo del puente. Me veo viviendo debajo del puente, cambiando los dos de colegio. No, le digo. En esos días le escribí una carta por así. Voy a cambiar a los niños para el colegio de la vereda. Me voy a ir a probar de caer al éxito. Esto era lo que me contestó. Él es así. Blanco. Se nos vengamos, se nos vengamos. No, Juli, pero podrías afectar. No me entiendo. He tratado, siento que cambiamos mucho. Tiene mucho bálsamo. Sí. Es cambiado. Mucho. He cambiado mucho. Y yo, bueno, me voy a relajar. Entonces digo, amor, hay que pagar eso. Me voy a relajar. Amor, hay que pagar eso. Amén. Y yo le digo, no me voy a estresar. 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 Y me voy a estresar. Y me voy a estresar. No me voy a estresar. Pero es que en realidad también la programación no me voy a estresar. La mente no entiende el nombre. No, es inexistente. No, no existe. Pero es que tienes tanta dinero en eso. Me voy a estresar. Porque mi mamá es así. Yo cuando mi mamá es peor. Él dice que yo soy igual a mi mamá, pero mi mamá es peor. Mi mamá es así. Toco pagacha. Toco pagacha. Y es así. Toco pagacha porque entonces... No, 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 no. Ella no se puede pagar. O sea, la fecha de pago de una tarjeta de crédito o de, no se, de la administración es hoy. Y si ella lo pagamos mañana o pasado mañana. O sea, pasado mañana lo está pagando pero fue el día. La van a sacar de la casa. Le van a cobrar muchos mil intereses. Le van a pasar a la tarjeta. 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 cuando llaman ellos, hola como estas, tienes un día de mora, que inconveniente se te presento? ay que día real a mi me parecía decirle vos socones, esas preguntas como así, no tenías la plata, pues no quise pagar el día que era, pues como así que inconveniente se me presento para no pagar? no, este es el peor trabajo que yo creo que lo necesitas, vamos a enviar bálsamos de clave a las que me han hecho muchas formas, gracias Fede es muy bonito, porque finalmente la energía de la abundancia, pero la estamos trabajando y comprendiendo acá desde el dinero porque es lo tangible me muestra directamente como esta mi nivel interno, como esta mi nivel energético y voy a hacer una pregunta, por ejemplo a las personas que, que tienen mucho material, pero no son así como, pues no tienen un trabajo espiritual o son personas y sigamos mal no, pero yo también he tenido esa pregunta entonces que pasa porque la abundancia está en ellos porque es que como no hay personas buenas ni malas, cada quien está cumpliendo su misión y puede que la misión de una persona sea ser un sicario y quien dijo que suele ser muy malo no, y tener mucho dinero no, la realidad del dinero siempre se expresa y se reconoce a través del nivel energético que la persona tiene ¿sí? y de que esté realmente cumpliendo su plan de vivir o sea, que él sea sicario, pero que él se sienta al mejor y que esa es su misión ya, que él no sea que no sea que no sea un recorrimiento por ir a matar a alguien esa es yo digo, por eso seguramente Pablo Escobar era con el Escobar pues porque es que él decía pues, él no es para él él no era malo él no estaba haciendo nada malo él estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo así como era ilegal a él no era ilegal ahí está su abundancia él estaba convencido, estaba siendo fiel a él estaba siendo fiel a él estaba siendo fiel a él porque no siente eso estaba exacto pues, no sé, eso suena a super pero yo siento que es bueno y mal entonces no, pero después no es como Fernando que de pronto se necesitaba eso es eso es eso es eso es eso pero a mí que eso sí se necesitó porque gracias a eso hubo una reestructuración pues como en el país en el pensamiento de la gente entonces es ahí donde uno dice que no no son problemas son aprendizajes es como tú lo veas por ejemplo ay perdí mi casa pero bueno perdí mi casa pero bueno perdí mi casa pero por qué pues que hay que acercar de eso para que uno pudiera entender ah pues como aprender ahí es donde yo explica eso me lo explicaban una vez porque yo decía pues sí y por qué entonces se muere un niño por qué viola mi miedo pues a la mesa eso no tenía explicación o sea ahí es donde yo entiendo algo tenía que venir a ese niño a enseñar a las personas que estaban a su alrededor a los a él mismo pues en este plano para que le pasara eso que eso hace parte de su karma y de su visión en este mundo es la única explicación que yo le veo claro porque cuando a mí me hablan de que Dios que es un ser pues yo soy un creyente y amo a Dios por sobre todas las cosas pero no tiene lógica que a uno le digan Dios te protege en todo momento y permita que un niño vaya en el hombre ni lo va en Pachicuca ¿de qué? eso tiene que tener una explicación más allá claro y es de parte de un plan divino por eso entonces es esa claridad de que por eso es que estar en chaque al corazón implica no juzgar e implica no dar un calificativo a las vivencias, experiencias, situaciones que se presentan en la vida como bueno o malo simplemente simplemente es una oportunidad si cuando yo estoy vibrando en eso les aseguro que no se pierde la energía y cuando están vibrando en eso si no se pierde la energía es muy fácil conectar con el bien de la abundancia paso número uno paso estoy cerquita jajaja ahora me hacen mucho paso número dos indicativo de que se está cumpliendo la misión en la vida abundancia económica financiera paso número dos ¿por qué? porque cuando tú estás siendo fiel a lo que tienes que hacer independientemente de la forma y el modo eso te trae abundancia necesariamente obligatoriamente te trae abundancia porque te está proporcionando las experiencias necesarias que tienes que vivir para trascender un plan divino ¿si? ah que el sicario es muy malo entonces ¿por qué tiene abundancia? hay sicarios que no porque es tu misión de ser sicario pero el sicario es que sí porque su misión era esa lo que pasa es que la mente no se dice no ganas un sicario lo peor de pronto es que llegó y eligió ser un ángel para ayudar a llegar a Dios a muchos seres más rápido en el tiempo que era muchas veces no que es que la muerte es muy mala y la pinta es negra y como con unos dientes ahhh quien dijo que la muerte es un ciclo es necesaria Nati pero también es como como que hay una misión individual y uno ha perdido claro pues porque si a veces como que tienen que existir esos que vienen que además me parecen muy tejos porque es muy juzgados por cierto por todo el mundo total yo tuve un paciente y ya se murió la cosa más hermosa del universo era sicario pues nos hicimos hasta amigos él llegó a una de las consultas y me dijo mira es que me regalaron esta cita mi esposa me la regaló no sé qué pero que yo no sé esto para qué es yo te que problemas en el bar yo soy súper feliz yo sí bueno tú qué haces a qué te dedicas no mira yo soy sicario a mí me hace falta matar si yo no si yo no mato a mis dedos me empieza como a picar y ver ay claro el pensamiento le va a picar aquí y me va a meter sí me va a meter en la bolsa y me va a meter junto con el saber después una cosa así cierto entonces yo le dije bueno pero como es tu vida o sea yo le dije este es mi momento de aprender que le tiene entrevista ¿estás listo para ser entrevistado? muy bien y yo le preguntaba yo bueno pero tú ¿por qué le dijiste? es que yo siento desde el corazón que es lo que tienes que hacer o sea es que yo voy a mi centro y le pido a la vela que me proteja y que me ayude a tener pulvería para que la gente no sufra imagínense es sagrado en el propósito o sea hasta en eso o sea yo le digo que la gente que va a mi chapaleazo sufriendo y no que me muera de una ajá que ajá que ajá le echo agua bendita a las balas y yo le dije ¿para qué? para que la gente esté directo a Dios pero sí para que estés acá bueno ¿y cómo es la relación con tu esposa? mi esposa es sagrada mis hijos son sagrados yo la respeto por sobre todas las cosas soy un hombre fiel jamás en la vida le decido que era mi esposa ni de pensamiento ni de palabras ni de acción por mi culpa por mi culpa me hablaba me hablaba y su hogar era perfecto o sea amaba a su esposa su esposa se volvía por él los hijos o sea era una cosa impresionante o sea era un señor pues él llegaba de canchao y todo ¿sí? era su profesión él sentía que él tenía que hacer eso y yo bueno económicamente como te vas no me va súper bien yo tengo tantas fincas tengo tantos carros tengo una casa yo no tengo enfermedad soy súper sano en armonía me llevo bien con todo el mundo esos hijos me mantengo la distancia y comparto con quien quiero y con quien no no un hombre completamente fiel a sí mismo fiel a sí mismo y supremamente abundante y vos lo que escuchabas era muy espiritual dentro de todo porque o sea era coherente o sea él me decía es que yo me casé para respetar a mi esposa y yo me casé para disfrutar eso y me gusta y si no me gustara el matrimonio pues no hubiera pasado pues así y el día que me aburra me voy y el día que me aburra me voy y yo me casé sabiendo que es que el matrimonio implica una fidelidad y eso implica a renunciar a otro montón de mujeres y pues yo tomé la decisión y no ha sido difícil para mí y cuando una mujer me busca yo tengo la claridad de decirle mira yo soy casado pero cuando te me acerqué pues así no te matas no te matas o me picaste de... imagínense y a no ser supremamente abundante la saludable con buenas relaciones pues obviamente pero ahí también es cuando desencarna o pues porque uno se pone a mirar la mayoría de muertes de esas personas pues casi siempre es la que por ejemplo o muerte violenta o la cárcel o... claro luego la esposa como a los 5 años me llamo y me dijo a ver lo mataron y yo así normal que pues dentro de su misión él también necesitaba aprender lo que... como se sentía morir de la manera como él hacía morir a los demás no pasa nada pero pues o sea un ser que no podía decir es un ser íntegro que no podía decir entre comillas es cierto pero porque está en juicio pero pues esa era su misión entonces que nos invitan a los espíritas a todas las sicarios contando la experiencia de vida de alguien para que pueda aplicar pues a uno para que reconozcamos que finalmente quien determina lo que es bueno y lo que es mal es que a su vez nos la decías una vez en un curso que a mí se me quedó muy grave y es que uno decide respetarse uno primero porque a uno muchas veces le pasa a uno mucho como mamá a mí me pasa mucho como mamá porque yo soy mamá de tres entonces cuando uno está calmado los otros dos están alborotados o cuando los dos o sea siempre hay una que tiene una necesidad y muchas veces uno se ve a uno siempre y le dicen los hijos están por sobre todo sobre tus deseos sobre tus necesidades sobre tu tatatá y uno muchas veces hace eso entonces uno se le explica una vez que uno iba a salir a comer con el esposo con el hijo y todo el marido quería purgeser no quería empanada entonces uno por no generar un conflicto por no decir ay pues si pues porque quien quiere hacer tanta persona vamos a comer a purgesa pero nos queremos comer empanada entonces por qué no decirle listo te pones tu hamburguesa y después yo como la empanada es respetar pues como los deseos y las necesidades sí, mucha fe y así mismo exactamente y eso implica entre comillas un poquito egoísta lo que pasa finalmente no es egoísta no es egoísta pues pero es amoroso dentro de el sistema sí, exacto como dentro del sistema que es que es egoísta porque siempre tiene que hacerse lo que él dice lo que ella dice es ser un poquito egoísta o pensar primero en uno porque es que al fin y al cabo si no está bien el entorno de una mamá uno puede proveer quien está yo desde los demás un grano me dice vamos a poner a jugar y si no estoy a jugar al principio yo si no quiero si no quiero total y ese es un proceso de fidelidad de un mismo yo necesito para generar y garantizar fidelidad de un mismo trabajar el amor propio entonces en este chakra tomamos mi mosas y botón de oro. Sí, o sea, nos ayudamos porque es conectar ese amor propio, esa autoestima, esa autovalidación que me da la fuerza para generar esos niveles de fidelidad interna, porque sólo cuando yo estoy conectada desde ese amor y desde ese corazón, yo puedo conectar esa fidelidad interna para cumplir y llevar a cabo lo que tenga que cumplir y llevar a cabo en mi misión, ¿sí? Y cuando yo estoy cumpliendo mi misión, ¿cómo sé que yo estoy cumpliendo mi misión? Porque estoy en plenitud, porque yo puedo decir, podría hacer esto el resto de mi vida sin que me paguen y está bien, ¿sí? Esto es lo que me hizo oye, esto es lo que me gusta, esto es lo que me siento realizada. Obviamente no es una, esto no es una renuncia a tener el recurso, sino a saber que si para mí es tan fácil y fluido hacerlo, es porque está conectado en mi corazón, ¿sí? O sea, si a alguien le gusta la hamburguesa, en fidelidad a sí mismo se va a comer la hamburguesa, uno dice, no, esto es muy difícil, no. ¿Cómo se come la hamburguesa? No come la hamburguesa. La vida interna implica saber qué es lo que yo realmente quiero, disfruto, sueño y anhelo, ¿sí? Entonces es muy importante hoy que vamos a hacer práctica, pues era toda la clase práctica, pero los objetos están muy habladores, entonces toca, pero ya. Vamos a conectar todo ese nivel de fidelidad para que podamos ver manifestaciones en este plano ese nivel de abundancia en ese aspecto que estamos trabajando, ¿sí? Pues recordemos, para poder conectar esa abundancia y prosperidad tangible en este plano, yo necesito conectar, de alguna manera, el recurso económico. El recurso económico es una energía, el dinero tiene una energía muy poderosa y sagrada que solo se conecta en el momento en el que yo estoy cumpliendo mi misión, ¿sí? Y en el momento en el que yo no estoy votando energía. Para yo poder estar en un estado en el que no vota y no pierda energía, yo necesito entrar en un estado de aceptación total y gratitud, renunciar al juicio, a la crítica, a la negación, que mire, este es muy bonito porque eso era lo que hablamos cuando estamos con Jofiel, ¿sí? Dejar de conectar con esa frecuencia en negativo y transformarla en una frecuencia en positiva, ¿sí? Yo necesito sostenerme en un estado de gratitud y aceptación frente a todo lo que llega como una oportunidad para aprender y crecer, independientemente de que en el momento en el que esté ocurriendo la situación yo lo comprendo o no, ¿sí? Y lo segundo es que necesito ser fiel a mí en cada aspecto de la existencia, a mayor fidelidad, al propio ser, mayor nivel de abundancia, porque mi ser va a estar feliz, ¿sí? Porque yo me voy a estar alimentando, entonces eso va a generar una manifestación externa. ¿Cómo hago para no perder energía entonces? Conectando el nivel de aceptación y manejando la energía mental, que es el 98% del filtro energético que se drena, a través de la proclamación neurolingüística, por eso lo vamos a trabajar cuando veamos las frases de Saskia, que vamos a empezar a hacer las descodificaciones, que vamos a empezar a hacer autorregresiones, para poder parar como el, como ese, el diablito que te habla y el angelito, y poder reconocer de dónde viene ese miedo y esa energía. Pero por ahora lo que vamos a hacer es respiración, respiración, porque, ¿cuál es el elemento del corazón? Entonces lo que más se trabaja en este corazón es la respiración, inhalando luz violeta, integrando luz verde, exhalando luz violeta, porque inhalando luz violeta que me transforme, integrando luz verde, sacando luz violeta que se convierta en verde para que me manifieste una verdad, también emocional, mental, lo que estoy trabajando, exhalando luz violeta para que lo que estoy liberando sea modificado y vuelva a mi comunidad de prosperidad y abundancia en la comprensión del aspecto que estoy trabajando. La misma cosa, ¿cómo lo vamos a trabajar? Cuatro spray, seis veces al día, ya acá en adelante. ¿Y vamos a tomar chakras para que te enseñe la misma? No, necesariamente, no. Ya en el corazón lo empezamos a tomar la otra clase, a partir de la siguiente clase. y gemas, cristales. Bueno, eso es importante. Los cristales de chakras son entonces cuarzo verde, cuarzo rosado, hay una que es súper bonita, súper importante que se llama la aventurina. La aventurina es citrino con cuarzo verde y lo que hace es elevar la energía del pleso solar del corazón. Entonces aporta aventurina, aventurina, aporta mucho bienestar a nivel de la aceptación. La turmalina verde, la turmalina rosa, la esmeralda, malaquina, la malaquita también, el jade verde, es muy bonito porque el jade verde ayuda a conectar y toda la información que está arraigada en la raíz que me impide conectar con los niveles de paz, armonía y tranquilidad. entonces es como llevar el corazón, jade verde, es llevar la energía del corazón a la raíz y modificar todas las estructuras y arquecitos que me impiden conectar con esa fidelidad y esa misión. El jade es súper chévere. El agua marina también, aunque es más de chacra la garganta, pero también ayuda. Y en sí pues, los cristales que son verdes y rosa. ¿Qué es lo que es? Es el calor que hace el plástico, pues la tija de sal. Así se lo buscas. Pero traquea porque es madera. ¡Tam! Vamos a hacer eso. Buenísimo. Ponernos por el trasorno de la raíz. Bueno, entonces vamos, estamos claros a dudas, preguntas, inquietudes. Sí, al final. Muy bien, vamos a empezar a hacer la práctica en parejas y vamos a empezar desde el principio. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer evaluación de los chakras vamos a practicar el péndulo humano que nos enseñó Sergio. Vamos a practicar... Tenían como un compromiso que no podían modificar. Ah, porque no se les salía. No, no. Vamos a hacerle el ejercicio de los hígos en las manos. Vamos a... ¿Cómo se hace el péndulo humano? ¡Ay! Así. Adelante. 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 Como cada uno... Sí, dependiendo de la energía. Uno, pero uno también le pregunta. Sí, cuál es el sí, cuál es el sí. Ajá. Bueno, vamos a mirar entonces los chakras, vamos a desbloquear con el báculo de la marca Ángel Miguel, vamos a testear donde están bloqueados, entonces volvemos y revisamos, luego pues hacemos... ¿El posicionero? No, el reconocimiento con el portal cuántico. El portal cuántico, sí. Ajá. Y el bálsamo. Y el bálsamo. Y las cadenas. Claro, eso va con el Ángel Miguel, o sea, vamos rompiendo, hacemos todo el desbloqueo de todo lo que haya. Es que se puede hacer el punto cuando uno hace el testeo más profundo, puede revisar uno ahí mismo las cadenas y hacer el desbloqueo de la cadena en donde haga la cadena y sigue uno. Exacto. Antes de iniciar entonces vamos a dar la órbita microcósmica para que estemos como con todo el poder y ahí ya sí empezamos. Listo, lo hacemos todo hasta la realidad cuántica. Hasta lo que la gorda dice que dice que hasta la realidad cuántica. y apenas terminemos esa parte les doy la instrucción de los puntos que se manejan en imposición de manos. Listo. Para que quede como grabadito y lo vamos practicando y ya luego le vamos dando más fuerza. Listo. Dudas, preguntas, inquietudes. Estamos claros. Muy bien. Qué 시간이 . angen hypnotizar todosindo los 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 muchos Gracias por ver el video.